Hoy te cuento un planazo para disfrutar en Barcelona, acompáñame. Del 27 de marzo al 2 de abril se celebra la primera edición de la Foodie Black Week. En la planta menos uno del nuevo Camarasa en Francesc Macià se esconde una auténtica joya. Una infinidad de grandes quesos, productos gourmet y una gran selección de vinos. Una gran oportunidad para descubrir este sitio secreto en pleno Francesc Macià. Mira qué tabla de queso nos han preparado. Espectacular. Nosotros brindaremos con un vino que me encanta. No te lo pierdas. No te lo pierdas.